En el marco de la última visita inspectiva a las obras de Caleta San Pedro, la Ceremia de Obras Públicas Mirta Meléndez, junto al Director de Obras Portuarias Ricardo Trigo, el Alcalde de la Comuna Manuel Marcarian Julio y dirigentes de las Organizaciones de la Pesca Artesanal de Caleta San Pedro, realizaron las observaciones finales para la ejecución del traspaso de las obras. Nosotros estamos haciendo una visita ya última inspectiva, como tú muy bien dices, viendo la recepción, que todo esté en regla, en norma, la parte administrativa, la parte técnica. Y también aquí conversamos con el alcalde y los pescadores, que bueno, de hecho, unánime la opinión, quedó preciosa, súper linda. Y esto va a requerir mantención, también conservación. Y nosotros como Ministerio queremos apoyarlo en eso, en conjunto con el municipio, para que estas dependencias conserven su estado como hoy. Entonces, no se vayan, no tengan después un deterioro. Entonces, estamos trabajando ese tema. Y además de eso, también la seguridad. Porque si tú ves que es una caleta que queda abierta al público, pero también un llamado a toda la ciudadanía de cuidar, porque esto es de todo, no es tan solamente de los pescadores. Esto es de todo y si todos apoyamos, obviamente, esto se va a mantener muy bien. Desde el punto de vista de la limpieza, como te decía anteriormente, la conservación y la administración. Nosotros estamos haciendo el último trámite administrativo para resolver el contrato, que es la recepción provisoria. Se han encontrado detalles menores, que esperemos que la empresa subsane de aquí un par de días más, con el fin de la próxima semana, a más tardar el día martes, darle el visto bueno para que los usuarios de la caleta, los pescadores artesanales, puedan hacer uso de las nuevas instalaciones. Estamos en la fase final, la obra físicamente está terminada, está con sus conexiones a los servicios realizadas, estamos chequeando los certificados, o sea, en definitiva, estamos chequeando que todo el contrato esté de acuerdo a las bases técnicas y administrativas que se contrataron inicialmente. Cabe señalar que bajo la actual administración municipal, en el mes de octubre del año 2014, se consiguieron los recursos para la terminación de los trabajos de Caleta San Pedro. El monto destinado para el término de las obras fue de alrededor de 840 millones de pesos. En aquella ocasión, los pescadores artesanales recibieron la nueva noticia de que los recursos para reanudar las obras en dicho recinto pesquero ya se habían adjudicado y puesto a disposición de la nueva empresa a cargo, Sociedad Constructora y Servicios Norgambí Delimitada, la que ejecutó el proyecto con un plazo de más de 170 días. Este proyecto de mejoramiento del recinto pesquero beneficiará a más de 270 pescadores artesanales de la Comuna de Los Vilos, sin dejar de mencionar que estas obras se paralizaron debido a que la empresa que se encontraba realizando el proyecto inicial se declarada en quiebra a mediado del año 2013. Sí, mira, hemos estado con junto a la Ceremia de Obras Públicas, Mirta Melén, del Director de Obras Portuarias, Ricardo Trigo, también los dirigentes de las tres organizaciones acá de la Caleta, ya viendo la última análisis por la parte técnica, de los detalles que podrían haber, ya esto estamos a puerta de la recesión provisoria, que sería el próximo martes, y ya el próximo martes, en la tarde, una vez que se firme esta recepción, los pescadores podrían ya hacer uso de esta caleta, un sueño que veíamos muy lejano, que en algún momento pensamos que podía morir por todos los problemas que hubo en el 2013, tanto con el gobierno anterior como con la empresa que quebró acá, y hoy vemos el resultado de un trabajo en conjunto, de las autoridades de un gobierno que ha apoyado, a través de la Intendenta, de la Ceremia, de la cohesión de las tres organizaciones de pescadores para poder sacar adelante, en conjunto con el municipio, este gran proyecto. Hoy tenemos una caleta de lujo, y qué mejor para inaugurarla con la Caleta San Pedro, con la fiesta de la Caleta San Pedro, la fiesta de San Pedro tan característica nuestra, y con la posible visita de la Presidenta, con la que estamos trabajando todos, ya hablábamos con ella el lunes en Santiago, en la Expo Regiones, la Intendenta ha estado haciendo su trabajo, la Ceremia entregó todo el dossier de lo que significa esta inversión, y ojalá podamos tenerla acá para esta inauguración, que posiblemente podría ser el 26, y luego la fiesta de San Pedro el 29. Un anhelo que los esforzados trabajadores del mar han esperado por años, ya que con los atrasos a que sufrieron las obras, han estado asignados con sus materiales, y hasta han perdido parte de ellos. Así lo dio a conocer el Presidente de la Asociación Gremial de Caleta San Pedro, Pedro Codoseo. Por lo tanto, estamos muy contentos de haber llegado al final de una carrera larga, bastante agotadora, donde nos tocó harto trabajo, harta gestión con las autoridades, harta presión hacia los sectores políticos, objeto de que se lograra poner toda la disponibilidad a disposición de nuestra gente, de nuestra caleta, ya que, como ustedes lo han visto, nosotros durante dos años, tres años, hemos estado con todos los materiales amontonados, en cajones, hay compresores que se han echado a perder, se han oxidado, y todo un costo bastante alto que hemos pagado con la espera a raíz de la empresa irresponsable que estuvo antes, la cual nosotros, un montón de veces le estuvimos diciendo a los inspectores fiscales que esto estaba quedando malo, que esto no iba a funcionar, pero no se consideró la voz de los pescadores y simplemente pasó lo que pasó, afortunadamente vino el cambio de administración, con lo cual le hicimos un compromiso serio, y ellos se comprometieron a sacar esta obra este año y se logró. Eso es una gran satisfacción y un agradecimiento al gobierno de turno, a todas las autoridades que de alguna forma interfirieron en esto, porque hoy día estamos viendo ya coronado nuestro sueño de tener una nueva caleta. Aumento de superficie de explanada, ejecución de muro y enrocados como protección costera, rellenos estructurales, muros verteolas, construcción de bóxer para el resguardo de las artes de pesca, construcción de servicios higiénicos, oficina de administración, sala de reuniones, sala de basuras, camarines, bodegas, sala de eviscerados y una terraza mirador son algunas de las obras que presenta este proyecto financiado por el gobierno regional y que entrega una serie de beneficios para los pescadores de dicha caleta. Sin dejar de destacar que este importante punto de atracción cuenta además con un bote salvavidas. Paralelamente nosotros nos sentimos orgullosos por ser una de las primeras caletas del país que incluye también dentro de la infraestructura una casa para el bote salvavidas. Sabemos que el bote salvavidas es lo importante que es para los vilos y para la región, siendo el único de la región. Antiguamente no había bote salvavidas desde Valparaíso hasta Iquique y se formó el bote salvavidas con los voluntarios, con los pescadores, con gente de los vilos y hoy tenemos la posibilidad de poder apoyarnos a ellos. Estamos conversando con el gobierno regional y ya podemos entregar un proyecto como municipio para poder adquirir un bote de mejores condiciones para el bote salvavidas. Así que vamos a trabajar también en ese punto, algo que es importantísimo para la seguridad de toda nuestra costa de los vilos. Una caleta que tiene características especiales, como por ejemplo va a tener una casa de bote, que eso es primera caleta que tiene esto, por lo menos acá en la región. Tiene una mirada extraordinaria de cualquier punto que tú te ubiques, tú tienes una vista preciosa. Así que, y además que los productos que ellos sacan también son muy especiales, muy ricos. Así que estamos muy contentos todos. Creo que este proyecto tan simbólico es una alegría enorme para nuestro pueblo. Este verano vamos a poder recibir a la gente que estaba acostumbrada y que por varios años estuvo sin poder venir a la caleta. El desarrollo productivo y turístico de lo que significa esta caleta para nosotros es importante y va a volver a reforzarse siendo el punto turístico más importante de la zona urbana de los vilos. Este proyecto está inserto dentro del convenio de programación, recuperación borde costero y mejoramiento de infraestructura pesquera artesanal de la región de Coquimbo. Y como fue mencionado anteriormente, se espera la inauguración del nuevo recinto pesquero para este 26 de junio del año en curso.